¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Álvaro! Con sus jaulas aseguradas en el agua, van a capear el temporal y esperarán para cosechar lo que sembraron. 30 millas al noreste, el Northwestern se encuentra nuevamente pescando en alta mar. Estas jaulas fueron arrojadas al mar hace dos días y la tripulación se refugió del temporal detrás de la isla Eymac. 37, 3, 7. No está mal si sacamos 30 por jaula en toda la serie, aunque no es lo que estamos buscando. Lo que queremos, lo que queremos después de dos días de pesca es ver grandes números. ¡32, 3 y 2! ¡32! Para dos días remojando jaulas, esperaba más. ¡Oh, sí! ¡Mira esto! ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡56, 5 y 6! ¡Eso! Pero justo en el momento en que el Northwestern comenzaba a pescar bien, la grúa se detiene. Y con ella también la pesca. ¿Qué pasó allá arriba? Voy a subir a ver qué se atascó. El viento desplazó el cable del riel de la grúa. Y terminó trabado. Ahora nos quedamos sin grúa por un rato. Hay que repararlo. Lo jaló por completo. Se atascó. Edgar intenta desenredar el cable. Mientras, el Northwestern se bambolea en alta mar. No es un lugar muy seguro. Afortunadamente, lo sacamos y arreglamos esta cosa. Solo hay que tener paciencia. Ahora, hazle palanca. Sí. Es un motor nuevo que colocamos a última hora. Y no le pusimos la debida protección. El tripulante Rick McCloud fabrica una protección para evitar que el cable se vuelva a atascar en la grúa. Este es uno de esos casos en que se justifica tener de todo en el barco. A prueba de tontos, si algo ocurre una vez, lo arreglamos para que no vuelva a suceder. De pie y a seis metros de cubierta, Rick debe soldar la protección hechiza en su lugar. No es la mejor soldadura, pero espero que resista. Con esta pieza nueva, no caerá sobre nuestras cabezas. Luego de reparar la grúa, la tripulación continúa subiendo centollas. Viene con muchas centollas. ¡Eso es, ese sí! ¡Muy bien! ¡Cuidado! Mira esto. 58, 5-8. Estas sí están mejorando. ¡Eso es! ¡Ahora están más grandes! ¡Oh, sí! ¡De esto están hechos los sueños aquí! ¡Mira este tamaño! Finalmente, el Northwestern está capturando monstruos que valen dinero contante y sonante. 4 kilos 300. 4 kilos. Eso es. Una centolla de 37 dólares. 37. 37. ¡Eso es! 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 Gracias.